Lo mejor que me pasó fue haberte conocido Sé que Dios me hizo el favor de ser correspondido Lo mejor que yo he vivido ha sido de tu mano Y presumo nuestro amor, me amas y te amo No sé que me diste, pero cuando yo te di y pensé El amor existe y sé que se vistió de ti Lo sé por tu sonrisa y por tu tierna mirada Y sí que son buenas noticias compartir la misma almohada Con el amor de mi vida no sabes cuánto te esperaba Voy a luchar todos los días para que no te falte nada No sabes lo que dices cuando dudas si te quiero Haces los días más felices y eres más de lo que espero Lo que nosotros tenemos es mucho más que amor sincero Te pido que no tengas dudas Tienes mi corazón entero No sé por tu sonrisa y por tu sonrisa Y por tu tierna mirada Y sí que son buenas noticias compartir la misma almohada Con el amor de mi vida no sabes cuánto te esperaba Voy a luchar todos los días para que no te falte nada No sabes lo que dices cuando dudas si te quiero Haces los días más felices y eres más de lo que espero Lo que nosotros tenemos es mucho más que amor sincero Te pido que no tengas dudas Tienes mi corazón entero 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 Gracias.